Mariano Picón Salas nació en Mérida el 26 de enero de 1901. Fue el hijo de Pío Picón Ruiz y Delia Salas de Picón. Estudió en el Liceo Mérida y posteriormente en el Colegio Santo Tomás de Aquino en Valera, Estado Trujillo. Su primera publicación fue en 1916 con el diario Universal. Este fue un ensayo sobre el escritor Felipe Tejera. Aunque inició sus estudios de derecho en la Universidad de los Andes y los continuó posteriormente en la Universidad Central de Venezuela, jamás los finalizó. Tras quedar en quiebra, migró a Chile donde años después se matriculó en historia y consiguió un puesto en la Biblioteca Nacional. Para 1927 la editorial Nacimiento publicó su primer libro de cuentos, Mundo Imaginario. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez regresó a Venezuela, donde fue nombrado superintendente de educación y posteriormente propuso la creación del Instituto Pedagógico de Caracas. Durante el gobierno de Isaías Medina Angarita comenzó a dirigir el periódico El Tiempo, en donde diariamente redactaba los editoriales. Durante este periodo se convirtió en una referencia del pensamiento hispanoamericano, recibiendo invitaciones de grandes universidades como Colombia, por ejemplo, para realizar cursos y clases magistrales. Entre 1953 y 1957 fue el director de papel literario de El Nacional. En este periodo tuvo que evadir la censura del gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Para 1954 recibió junto a Arturo Uslar Pietri el Premio Nacional de Literatura y gracias a la publicación de los días de Cipriano Castro. El 15 de enero de 1958, Picón Salas encabeza el manifiesto de los intelectuales sobre la situación política nacional. Una semana después, el 23 de enero específicamente, fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez. Siguió participando activamente en la política con los gobiernos posteriores y durante el mismo tiempo mantuvo activa su producción literaria e intelectual. Falleció el 1 de enero de 1965. Si algo se le debe reconocer a Mariano Picón Salas es que él fue sin duda alguna uno de los pensadores y escritores más importantes de la historia venezolana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!